Hola, ¿qué tal amigos del show de Elizabeth Casey? Muy buenos días, feliz y contenta de poder estar compartiendo con ustedes en la mañanita de hoy. Ya me tomé mi cafecito, me siento tan contenta y feliz de poder estar compartiendo con ustedes a través de Unimás a las 5 de la mañanita. En el programa de hoy les traigo un contenido buenísimo, nos fuimos a Guayaquil, Ecuador y tuvimos la gran oportunidad de entrevistar a la gran artista ecuatoriana y quien es compositora, Mirela Chesa, con su nuevo álbum Cuando me mira. Nos fuimos a Miami, Florida con el gran artista, compositor Calacote. Calacote, muchas gracias por abrirnos las puertas y por comentarnos acerca de la vacuna del COVID-19 y con nuestro punto más de lo que eres como persona y ser humano. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Esteban. Así que empezamos la mañanita, vamos a ir con una pausita comercial y no se muevan de sus pantallas porque regresamos con muchísimas personas. Aquí en el show de Iglesias 20. Continuamos. Empezar a comprar y ver y cuáles opciones están ahí en el mercado. Y también tuvimos la oportunidad de compartir con la experta en estilo de vida, Carmen Ordóñez, que nos habla acerca de una muy buena campaña de Sting Your Hospital, que es una buena campaña para ayudar a los niños con cáncer que necesitan dando nuestra ayuda. Pues como pueden ver, tenemos muchísimas entrevistas. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero no se muevan de sus pantallas porque regresamos con muchísimo más acá en el show de Elizabeth Casey. Continuamos. Pues continuamos en el programa de Elizabeth Casey. En el día de hoy tenemos, vamos a hablar acerca de algo muy importante que son regalos de fiestas que donan a la campaña de Sting Your Children's Hospital. Y con nosotros tenemos a Carmen Ordóñez, quien es experta en estilo de vida. Muy buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes. El placer es mío. Carmen, cuéntame acerca de esta campaña que podamos comprar regalos y a la misma vez estamos ayudando a los niños con cáncer. Claro que sí. Bueno, esta temporada los consumidores pueden apoyar a Sting Your Children's Research Hospital, el cual lidera a nivel mundial los esfuerzos para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades que amenazan la vida. Por medio de esta guía de regalos navideños de Sting Your Children's Hospital, esta guía incluye varios regalitos, muchos por menos de 25 dólares de diferentes tiendas y marcas que donan un porcentaje para ayudar a la misión de Sting Your Children, donde las familias nunca reciben una factura, ni por el tratamiento, hospedaje, transportación, ni alimentación, porque la única preocupación de una familia debe ser que su hijo o hija se mejore. Así que, ¿qué mejor manera de hacer tus compras navideñas y también apoyar una muy hermosa causa? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son las tiendas? ¿Me puedes mencionar algunas de las tiendas en las cuales podemos ir en línea y a la misma vez colaborar con la causa? Sí, bueno, esta temporada más de 60 compañías se están uniendo a los esfuerzos para apoyar a St. Jude en esta campaña anual que se llama el Thanks and Giving, por ejemplo, Best Buy, Domino's, Chinleys, AutoZone, Dollar General y también Love, solo por nombrar algunos. Y ya sea si estás comprando en la tienda o por internet, también puedes hacer una donación. La verdad que cualquier cantidad hace una gran diferencia. Y hoy día les traigo varios regalitos, diferentes ideas. Sí, por favor, ¿me los muestras? Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué tal que comenzamos con este, que es un regalo personalizado, que a mí me encanta? Tenemos esta bolsa y también este ornamento navideño, que son de Mark and Graham. Lo que me encanta de este regalito es que puede ser personalizado con la silueta de tu ser querido y también el nombre. Y el 20% de la compra va para ayudar a la misión de St. Jude. También aquí tenemos este peluche muy lindo. Este es de Pottery Barn Kids. Se llama Peanuts, si estás buscando algo suave y tierno. Este peluchito, el 25% de la compra también va a ayudar a beneficiar las familias de St. Jude. Y digamos, si estás buscando de pronto hacer tu propio regalito, te encantan las manualidades. Aquí tenemos esta tela. Esta es de Joanne. Lo que me encanta de este regalo es que el arte que vemos ahí en pantalla es inspirado por los pacientes de St. Jude. Así que de pronto te animas, puedes hacer tu propia almohada y un dólar cincuenta del precio de cada yarda va para apoyar a St. Jude. Y por último, digamos, si estás buscando unas camisas navideñas bien festivas, aquí tenemos esta de Academy Sports. Y por tan solo $14.99 y el 25% que va a ir para apoyar a St. Jude, puedes estrenar una camisa nueva justo a tiempo, digamos, para ver el fútbol, el Día de Acción de Gracia. Y esta también está inspirada por el arte de los pacientes de St. Jude. Así que muchas ideitas, diferentes regalos para tus seres queridos y regalos que la verdad van a ser una diferencia para las familias de St. Jude. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, ¿de qué manera nuevamente la página donde podamos ir a comprar y ver las diferentes ideas de regalos? Sí, bueno, para más información, pueden visitar la página stjude.org, diagonal Thanksgiving, ahí va a encontrar esa lista de todos los regalitos de todas las marcas y compañías que están apoyando a St. Jude este año. Te agradezco muchísimo por compartir conmigo. Finalmente, ¿algo más que quisieras agregar? Claro que sí. Bueno, yo siempre le digo a todas mis amistades que aprovechemos, no esperemos hasta el último momento para hacer nuestras compras, porque a veces me pasa a mí que me gusta esperar y al último momento estoy corriendo. Así que aprovechar y también apoyar una muy linda causa como la de St. Jude. Muchas gracias, Carmen. Una excelente, una excelente fiestas que ya nos vienen y pues ya sabes, vamos todos a apoyar a esta buena causa y a encontrar regalos prácticos y hay que empezar desde ahora. Continuamos. Gracias. Haz crecer tu negocio. Promocionate con nosotros y verás los resultados. Llama o envía un mensaje al señor Emilio ahora. 702-723-6288. 702-723-6288. Para las mejores ofertas de bienes y raíces en California, www.vesrealti.com. Hablamos español. Llámanos al 888-202-0511 o envíanos un correo electrónico a info.vesrealti.com. ¿Vendiendo su carro? Estamos aquí para ayudarlo. Compramos camionetas. Es UBC todo tipo de autos. También compramos carros para Yonke. Estimados gratis. Llámenos hoy. 702-538-3898 y 702-513-3718. José le atenderá personalmente. Todos tenemos un secreto. Esta escena ya es nuestro. Sé que quieres conocerlo. Ya no habrá ningún secreto. Sé lo que tú quieres un poco más. Cércate suave, déjate llevar. Sé lo que tú quieres un poco más. Cércate suave, déjate llevar. El secreto de Zitlali. Muchos quieren conocerlo. Y si también tú lo quieres, vívete este proceso. El secreto de Zitlali. Muchos quieren conocerlo. Y si también tú lo quieres, vívete este proceso. Si te gusta lucir un pelo lacio, manejable y con brillo, visita en línea Elizabeth Beauty Bar. Una tienda hecha para mujeres ocupadas como tú, que buscan productos fáciles de usar y a precios favorables. Encuéntranos en www.elizabethbeautystore.com Haz tu orden ahora y recibe un suero de aceite de rosa de mosqueta valorado en 30 dólares. Elizabeth Beauty Bar Store en Amazon. Hemos llegado a la parte final del programa. Agradeciéndole a todos ustedes que han estado en sintonía con nosotros. Si por alguna razón pude sintonizar un tarde y no pudieron ver el programa completo, les invito a que visiten nuestra página de YouTube, el show de Elizabeth Casey, donde tenemos las repeticiones de muchas de esas entrevistas. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar al artista y compositor Calacote, a la artista y compositora Mirela Cheza, al igual que al gran experto en belleza Esteban Camacho y la experta en estilo de vida Carmen Ordóñez. Muchas gracias a ellos por tomar un poco de su tiempo, por compartir con nosotros sus proyectos, su conocimiento. Se le agradece infinitamente. Y por supuesto a ustedes, que siempre están en sintonía con nosotros a las 5 de la mañanita. Como siempre, yo soy Elizabeth Casey. Un abrazo desde la distancia y espero verlo el próximo viernes a las 5. Se me cuidan mucho y que tengan un excelente resto de fin de semana. Bye, bye. ¡Gracias!